Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Anabel Pantoja ha pasado una tarde tensa en Sálvame y es que ha tenido un fuerte encontronazo con Gema López, que ha hecho que abandone el plató y se plantee dejar el programa y también ha tenido sus más y sus menos con Lidia Lozano. Anabel Pantoja, al límite, la docuserie de Sálvame sobre Isabel Pantoja tiene de los nervios a la colaboradora y eso ha podido verse en las imágenes inéditas que ha publicado el programa de Anabel mientras veía al completo el documental sobre su tía, Lora, se enfada, hace un corte de manga y se marcha incluso de la sala. ¿Cómo vivió las imágenes que salen en la docuserie? Ayer me desahogué contigo, no me bajo del burro de todo lo que dije. Entiendo que algunas personas no me comprendan. A ella la metieron a la cárcel por ser quien era y me moriré hasta que dure el sentido y a la infanta no la metieron porque era la hija del rey. No solo culpo a la prensa, también juzgo a la gente de la calle, pero a raíz de lo que ven es lo que sale, así ha explicado ella cómo se sintió ayer y reacciona al ver sus imágenes viendo la docuserie. El tenso momento de Anabel y Lidia Lozano, y tras esto, también se ha enfrentado a Lidia Lozano. La periodista ha negado las palabras de Belén Esteban, el día de las entrevistas de Kiko había muchas cosas que decía no eran verdad. Como que el niño estaba solo, eso no es verdad. Tú no has estado en esas guardias donde se veía que la madre no iba al colegio para que no le hiciéramos fotos, asegura Lidia y Anabel recrimina de cuántas folclóricas tenían fotos recordando a sus hijos. Lo que ha terminado con los gritos entre ellas y la negación de Anabel de que esto sea verdad. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete!